¿Sabes quién llegó? Gente de zona Una vez más Que nunca te abandona Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loco Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loco Y que me gusta ella Desde aquella noche en que nos besamos Fuimos a la fiesta Tomamos mucho, nos emborrachamos Y que nos ha faltado Que yo me quedo con la más bella Que para mí es mi sol Ella es mi luna Ella es mi estrella Y abracé su cuerpo A bailar con ella Y mi corazón le entregó mi amor En la noche aquella ¿Qué le decimos? Vamos Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loco Y yo que ya estoy loco Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loco Tú eres mi alma Tú eres mi alma Tú eres mi alma Que me es la chula La que Dios me puso Somos tú y yo Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loco Mira Y yo no sé lo que ha pasado Yo no sé lo que pasó Yo me quedo con la mía Que nunca me falló Vamos Una me hizo trampa Y la otra me engañó ¿Qué dice Cuba? Te voy con la mía Que fue la que me entregó Una me hizo trampa Y la otra me dejó Te voy con la mía Que fue la que me entregó Vamos Ultrasoning Que todo lo puede Te voy con la mía Que fue la que me entregó Así como se mueve Camila Te voy con la mía Te voy con la mía Te voy con la mía Y te voy con la mía Que te voy con la mía ¿Qué es tu? Oh, de 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 How deep The second one The second one The second one Alright, cool Hey girls What was your favorite part So far Los Ángeles, Georgia ¡Aguagos! ¡Everything! ¡Aguagos! ¡Aguagos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!